Bueno y la decisión judicial de imponerle 18 meses de prisión a los 6 imputados en el caso Coral por presunta corrupción durante el gobierno de Danilo Medina es considerada como positiva por diferentes sectores quienes entienden que el Ministerio Público tendrá la oportunidad de ampliar el expediente. Sobre el tema tenemos una cobertura. Iniciamos con nuestro compañero Anobi Delgado quien está en directo desde el Palacio de Justicia del Distrito Nacional. Buenas noches. Gracias, buenas noches. En este Palacio de Justicia del Distrito Nacional fue que la jueza de la Oficina de Servicios de Atención Permanente impuso la medida de coerción a los 6 implicados del caso Coral. Es aquí que se espera que estén detenidos estos acusados aunque las autoridades del Ministerio Público no han confirmado la información. Nuestro compañero Ramón Peguero estuvo en la audiencia que se celebró en este Palacio de Justicia y nos tiene los detalles. Por disposición de la jueza y pese a ser miembros de los cuerpos castrenses el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el coronel de la policía Rafael Núñez de Aza, Tanelfrete Guzmán y Alejandro José Montero deberán cumplir la medida de coerción en la cárcel de Najayo Hombres y la pastora Rosy Guzmán deberá hacerlo en Najayo Mujeres. Mientras el mayor del ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez fue impuesta a prisión domiciliaria. El artículo 226 del presentado código bajo custodia de la Procuraduría General de la República autorizando a su vez que el manejo de la información del municipio donde se ejecutará esta medida sea proporcionado al Tribunal Contro del Proceso con carácter confidencial y se atorbe tratamiento de información clasificado, lo que implica la confidencialidad en su utilización solo para fines de contacto y convocatorias a los actos procesales que pueden merecer. Ha establecido que ellos son responsables porque ellos tienen un cuerpo élite especialmente para eso y yo confío en la seguridad del Estado y del Ministerio Público con referente a la integridad física de él y de su familia. La decisión fue rechazada por los abogados de los encartados en la operación Coral. No están dadas las condiciones para que el general Cáceres se mantenga privado de su libertad. Ojo, esto no es para nada lo que es el debido proceso. Nosotros tenemos que hacer una sentencia injusta porque mete a todo el mismo en el mismo saco y eso no es correcto. Desde el Ministerio Público califican como positiva la medida. De todo acto de corrupción cometido por quien sea, el Ministerio Público no va a distinguir y no puede distinguir en función del trabajo, de la función que desempeñe una persona. Lo único que nosotros tenemos de límite es la constitución y las leyes, no hay ningún otro. Aclaran que las pesquisas que se realizan sobre este caso no terminan aún. Que sigue trabajando para desmontar completamente esta estructura de corrupción. Persiguiremos a todo el que el Ministerio Público encuentre evidencia de que se ha involucrado en sustraer fondos públicos. Los abogados de la defensa manifestaron que se preparan para apelar el año y medio de prisión que les fue impuesto a los encartados en el caso. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. Esta medida impuesta a los acusados es bien valorada por la Coordinadora General del Movimiento Participación Ciudadana, quien además la califica como histórica. Valoramos como positiva y apegada al derecho la decisión de la jueza Kenya Romero. Lady Blanco espera que el Ministerio de Defensa decida sobre la condición activa de estos militares involucrados. Se hace prudente que el Ministerio de Defensa haga la declaración y haga público la suspensión de esos militares. Para profesionales del derecho, la magistrada mandó una señal. De que el Poder Judicial y el Ministerio Público no van a ser aliados ni empañarán los actos de corrupción que cometan los funcionarios y exfuncionarios del gobierno. Mientras, el Coordinador General de la Alianza Dominicana contra la Corrupción dice que espera que continúen los apresamientos. Le dé el debido seguimiento a los fines de que se pueda presentar un caso que reúna las condiciones para recibir o para obtener una sanción que pueda servir de ejemplo. Destacan que ahora el Ministerio Público tiene la oportunidad de continuar ampliando las investigaciones en este caso Coral. Retorno al set de noticias, Telemicro.